Medios de comunicación recientemente acaban de anunciar que el actor Ricardo Crespo Green fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Al parecer, él es responsable de haber arremetido íntimamente en contra de su propia hija. En diciembre del 2020, la esposa del actor interpuso la demanda ante la Fiscalía Especializada y a través de medios de comunicación se dio a conocer que además de que la menor es su hija, ella tiene solo 14 años de edad. El reportero político Carlos Jiménez informó que a pesar de que la denuncia se interpuso este pasado diciembre, estas arremetidas íntimas habían sucedido desde hace mucho tiempo atrás. Posteriormente se le realizaron unos estudios a la menor, donde se confirmó que efectivamente ella presenta afectaciones y se solicitó la orden de encierro. Las investigaciones señalan que desde el 2011, Ricardo Crespo pudo haber influenciado a su hija. En ese momento ella tan solo tenía 5 años. Él empezó a invitarla a hacer actos íntimos, tales como tocamientos en su cuerpo y zonas privadas. Dicha conducta pudo haberse cometido hasta marzo del 2020. Según los informes de las autoridades de seguridad capitalina, el actor y cantante le había mostrado a la menor videos con contenido para adultos, con el argumento de que supuestamente eran juegos divertidos entre padre e hija. A través de su cuenta de Twitter, Carlos Jiménez compartió un par de fotografías del momento exacto donde se está deteniendo al actor. En estos momentos Crespo se encuentra bajo proceso, por lo que en estas imágenes podemos ver cómo él trae puesto su cubrebocas, sin embargo se muestra gran parte de su rostro. En estas imágenes se puede ver cómo el también cantante está siendo trasladado en una patrulla de la policía. A su lado se encuentran dos oficiales. En el siguiente material, el actor está posando con el rostro totalmente descubierto. Esto mientras es custodiado por los agentes, mientras que la Fiscalía General está realizando las investigaciones correspondientes. En el Código Penal Federal se estipulan las condenas establecidas para cualquier tipo de arremetida íntima. De acuerdo al artículo 260, toda persona que cometa este acto se le impondrá una pena de 6 a 10 años de encierro y hasta 200 días multa. También se indica que si en el caso de que se hiciera uso de arremetida física o psicológica, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo. Por si fuera poco, también se indica que cuando el afectado o afectada es menor de edad, asegurando de 15 años o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aún con su consentimiento o que por cualquier causa no pueda resistirlo o lo obliguen a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de 6 a 13 años de encierro, además de 500 días multa. A través de medios de comunicación, el día 13 de febrero se dio a conocer el cumplimiento de una orden de encierro sobre un hombre por la probable responsabilidad de haber arremetido íntimamente en contra de un menor sin aportar datos particulares de la persona. Se añadía que este hombre habría aprovechado su cercanía con el menor para poder realizar los actos. El actor y cantante Ricardo Crespo, de 45 años de edad, es conocido por ser parte de la última generación del grupo Garibaldi compartiendo escenarios con Patricia Manterola y Sergio Mayer. Él también ha participado en muchísimas series como Control Z, La Piloto y El Dragón. El proyecto más reciente en el cual lo pudimos ver fue en Los Caballeros que Cantan, donde también participaron Lisandro, Agustín Arana y Manuel Andeta. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.